No sé qué te dice la gente, cómo te anima, y también has dicho que si no se ganan títulos, a final de temporada se pueden tomar medidas con naturalidad, empezando por ti. ¿Entenderías que dejasen de contar contigo? En cualquier momento. Esa es la vida del entrenador. Mañana mismo, en cualquier momento, la gente por la calle me hace así, mira. Sí, sí, voy con el coche y me hace así. Oye, pues, claro, positividad y esto es el fútbol. Esto es el fútbol. Hay que seguir, hay que seguir. Una derrota no nos puede parar. Y además una derrota en el Bernabéu y a lo mejor nos quedamos fuera de Europa. Bueno, pues afrontar la realidad y ya está. Y quedan más títulos y quedan más cosas en juego. Pero positivo lo soy siempre, siempre, de verdad. No os engaño, no.